Se trata que nos apoyemos y como te digo, no hay edad para emprender, no hay edad. Chabelita Bones and More es el nombre del emprendimiento de la señora María Isabel Moreno García, que se dedica a diseñar diferentes estilos de lazos. Una idea que nació hace años a raíz del desempleo y que inició como un pasatiempo, pero poco a poco se fue posicionando y dándose a conocer en el pueblo costeño, que sin duda alguna tuvo una excelente aceptación. Chabelita comenta que lleva alrededor de 10 años con este emprendimiento familiar, quien se siente muy agradecida con todas las personas que la han apoyado desde sus inicios. Nace en el 2013 porque a finales del 2012 yo me quedo desempleada. Y entonces pues no hayaba que hacer, la verdad, como todo mundo sabe, de verdad ya uno mayor, empezás a buscar trabajo por todos lados y se te cierran las puertas por tu edad. Puedes tener toda la experiencia del mundo, puedes tener profesión, lo que sea, pero pues por la edad se te cierran las puertas. Así que mi hija me dice, mamá, usted tiene que hacer algo. Entonces le digo, pero qué, qué podemos hacer pues para emprender, pues. Entonces ella me dice, pues, haga lazitos, haga lazitos para niñas. Le digo, pero cómo, si yo no sé hacer lazitos, siempre me han gustado las manualidades, pero no lazitos, pues. Entonces ella me dice, pues, métase al YouTube, aprenda ahí, métase, ahora para eso está la tecnología. Y bueno, pues, yo me puse pues a meterme al YouTube y a ver esto y el otro, pero todavía no me convencía, no me convencía la idea. Así que seguía metiendo papeles por aquí, por allá, a ver si hay algún trabajo, pero nada. Así que de repente mi hija hizo un viaje a Managua y se vino con un gran bolsón de materiales. Y me dice, bueno mamá, aquí está. Eso es para que usted emprenda, para que usted, esta es la semillita que ahora estoy sembrando, para que usted empiece su trabajo y usted no se va a morir de hambre, ¿ves? Así que usted verá qué hace, pero aquí yo le dejo esto. Ahí te digo, no hayaba qué hacer, pero pues ni modo, tocó aprender, ¿verdad? Pero pues al final me fui, fui como decimos ahora, agarrándole la onda y ya. Y me fui metiendo más, tomé unos cursitos ahí. Y ya van agarrando forma. Y ya van agarrando forma. Y me dice mi hija, bueno mamá, y es que usted piensa solo tener eso de colección porque yo lo estaba agarrando como un, digamos, pasatiempo, pues. Y entonces me dice, no, usted los tiene que vender. Entonces le digo, pero ¿quién va a comprar eso? Y es así, el mercado está saturado de esos lazos chinos y todo eso. Y me dice, mamá, usted los va a vender en el nombre de Dios, usted los va a vender. Y así fue que comenzamos a comercializarlo. Empecé a ofrecer aquí a mis amigas y a esto y a lo otro, a las amigas de ella. Ya tenía una tienda de ropa, los coloqué allí un tiempo. Y pues tengo que mencionarte personas que al comienzo de mi emprendimiento me ayudaron. Me ayudaron porque me colocaron mis lazos en su establecimiento. Entonces estas personas son Doña Nidia Pais de Tienda Show Pais y Doña Flor Centeno de Market, Centeno Market. Entonces a ellas les agradezco infinitamente que en mis comienzos me colocaron mis lazos ahí en sus establecimientos. Pues y ahí se iban vendiendo y me fui dando a conocer. Y bueno, y después ya venía la parte de la tecnología. Me dice mi nieta, hija de mi hija, ¿verdad? Me dice, abuelita, usted se está quedando atrás. Me dice, usted tiene que actualizarse porque mire que la tecnología va avanzando. Y entonces tenemos que crearle una página. Entonces yo no lo sé hacer. No, no se preocupe. Dice, yo se lo voy a hacer. Así que ella me creó mi página Chabelitas Bows and More. Y entonces a través de mi página yo pues voy publicando todos los encargos que me hacen. O a veces que tengo tal vez varios lazos reunidos para ponerlos a la venta. Entonces ya hago otra publicación y así y ahí voy con mi página. Gracias a Dios pues ha tenido mucha aceptación y gracias a Dios pues que mis lazitos no se dejan de vender, ¿verdad? Le doy muchas gracias a las personas, a todas las mamás de Bluefields porque pues siempre están buscando a Chabelita para que les hagan los lazitos de sus niñas, de sus princesitas, les digo yo. ¿Dónde encuentran a Chabelita y cómo sale en redes sociales? En redes sociales me encuentran como Chabelitas Bows and More en Facebook. Y me pueden encontrar en mi casa de habitación pues porque no tengo una tienda física, ¿verdad? Pero sí aquí en Barrio Fátima del Obelisco, si es barra al sur, si es barra al oeste. ¿Para pedidos? Para pedidos es 8616 5558. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!